Este pasado 7 de octubre falleció el doctor Mario Molina, el único mexicano en ganar un premio Nobel en una materia científica, pero además uno de los grandes héroes de la historia del mundo en materia de protección del ambiente. Lo hizo, de hecho, al oponerse a la producción de clorofluorocarbonos o clorocarburos, ya nos lo dirá exactamente Gabriel Cuadri, que eran productos que estaban dañando la capa de ozono, lo hizo también al defender al planeta del calentamiento global, indicando que había que parar las emisiones de carbono a la atmósfera. Lo hizo también con una investigación reciente señalando la importancia del uso de mascarillas para prevenir los contagios del COVID-19. Para mí es un gusto recibir a Gabriel Cuadri, especialista en cuestiones ecológicas, ex candidato a la presidencia de la República. Siempre es un gusto hablar contigo. Gabriel, cuéntanos del doctor Mario Molina, por qué es importante y además su importancia mundial. En realidad, él hizo casi todas sus investigaciones en Estados Unidos y de ahí fue reconocido a nivel internacional. Así es, Sergio. Antes que nada, gracias por invitarme. Es un honor estar contigo. Pues mira, yo creo que Mario Molina es un emblema, digamos, es un mexicano sobresaliente, más allá de todo este panteón de héroes violentos, derrotados, que pueblan, digamos, el imaginario histórico mexicano. Mario Molina es uno de esos hombres, de esos mexicanos constructivos, propositivos, un hombre, digamos, de luces del siglo XX, producto de un México pujante de esa época y de una UNAM, que también en esa época era un crisol de movilidad social. Era un aparato muy valioso para... Ahora, estudió química en la UNAM y después se benefició de becas para irse a estudiar primero a Alemania y después a los Estados Unidos. Y ahí fue donde inició su investigación sobre la capa de ozono en la Antártida, que era destruida por los gases cloro, floro, carburados, o sea, que tienen cloro, que tienen flúor y que tienen carbono, y que eran usados como refrigerantes o bien como propelentes en los aerosoles. Y estas moléculas que tienen cloro tienen la peculiaridad de que en la estratosfera disocian las moléculas de ozono, o sea, destruyen la capa de ozono. Y gracias a las investigaciones de Mario Molina y de Rowland también, con quien compartió el premio Nobel, se descubrió el fenómeno y que era realmente un riesgo altísimo, un riesgo ambiental. Fue, digamos, el primer gran riesgo ambiental global. Me acuerdo que lo cuestionaban y lo atacaban la industria y los políticos conservadores. Decían que era ciencia de izquierda, ¿no? Así es, porque fue, digamos, una idea muy de vanguardia en su época. Sin embargo, la ciencia se impuso, o sea, la razón científica se impuso. Y ahí surgió el protocolo de Montreal de 1987. Exactamente. Que fue, ha sido, yo creo que el tratado ambiental más exitoso que ha habido en la historia del planeta. Porque ya se revirtió el problema, ¿no es así? Exacto, o sea, se ha recuperado la capa de ozono porque prácticamente se prohibió ya la fabricación y uso de estos CFCs, gases clorofluorocarbonados. Entonces, se ha regenerado la capa de ozono en la Antártida. Entonces, yo creo que este es un gran, es un gran logro de la política multilateral y de la cooperación y convergencia de diferentes países para resolver un problema global. Que ojalá esto pasara también en el caso del cambio climático, de la biodiversidad y de los océanos. En que el profesor Molina se involucró también. Él fue un defensor de que se tomaran medidas para reducir o evitar en lo posible la emisión de carbono a la atmósfera, indicando que no había ninguna duda de que esto estaba generando este cambio del clima. Cuéntanos. Así es, Sergio. Mario Molina se puso también del lado de la ciencia, de la ciencia dura, de los hechos reales en el tema del cambio climático. Él, digamos, desde hace muchos años promovió el cambio en el uso de los energéticos, promovió la transición energética, promovió el avance hacia las energías limpias, la energía solar, la energía eólica. Y en México también fue un inspirador, hay que decirlo, y participó también como una referencia en la creación de la ley de cambio climático y de la ley de transición energética hace algunos años, que establecieron para México, entre otras cosas, la obligación de que el gobierno, bueno, que el sistema eléctrico mexicano generara para el 2024 el 35% de la electricidad con energías limpias. Entonces, más otras, más, digamos, incorporar en el texto de la ley el propio Acuerdo de París, que es un tratado internacional y que es ley suprema de la nación. Pero ahora nos estamos yendo para atrás, y lo decía el propio doctor Mario Molina, que nos estábamos yendo no al siglo anterior, sino a la anterior de la anterior. Al siglo XIX. Y entonces, el hecho está en que ahora tenemos un gobierno que dice que no, que hay que favorecer a la Comisión Federal de Electricidad, aunque genere electricidad a través de carbón y a través de combustóleo, que ya, que no, que los aerogeneradores se roban el aire de las comunidades indígenas y que afean el paisaje. ¿Tiene sentido esto? Bueno, ¿qué pensaba el doctor Mario Molina de esto? Mira, el doctor Mario Molina fue, digamos, un activo investigador del fenómeno del calentamiento global. De hecho, participó como consultor y como, digamos, protagonista en muchos estudios referentes al fenómeno. Y pues, él, digamos, fue un crítico también acervo en sus últimos días, en los últimos tiempos, de las políticas del gobierno mexicano. Como bien dices, políticas regresivas. Trabajaba con algunos, por ejemplo, trabajaba con Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de México. Así es. Y él decía, y él que trabajaba con quien fuera, pero nunca dejó de criticar cuando él consideraba que se estaba haciendo daño al ambiente. Así es, porque él fue crítico del gobierno, como comentábamos, en este proceso de regresión energética, de este proceso retardatario, de volver a las energías fósiles, de no ver al futuro, y de sumir a México, pues, en un proceso de oscurantismo energético, que tiene además un fuerte impacto en materia climática. El doctor Molina también criticó que en los hechos el gobierno mexicano, Sergio, pues, está repudiando el Acuerdo de París en materia de cambio climático, además de que está violando la ley de cambio climático y la ley de transición energética. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo diferentes altos funcionarios del gobierno manifestaron sus condolencias por la muerte del doctor Molina, cuando que fueron opositores clarísimos a sus ideas, a sus planteamientos y a sus investigaciones. Incluso el doctor Hugo López-Gatell, y la última investigación en la que participó el doctor Mario Molina fue esta investigación con Renji Shang, de la Universidad de Texas A&M, en Estados Unidos, en que señalaban que la forma más común de contagio del COVID era a través de aire, y que la forma más eficaz de detenerla eran las mascarillas. Hugo López-Gatell dijo, bueno, pues es que no está demostrado que las mascarillas sirvan para nada, pero era exactamente lo contrario que decía el doctor Mario Molina, ¿no es así? Así es. Y creo que la posición de López-Gatell es una posición que es muy concordante con el talante anticientífico del gobierno, con el talante antirrazón pública, con un talante que se basa solamente en ocurrencias, en planteamientos, yo diría, demagógicos en muchos sentidos. Y pues es parte de todo un espíritu de los tiempos, ir en contra de la ciencia, ir en contra de la razón, ir en contra de la razón técnica, que es lo que está pasando hoy en día. Y por eso creo que Mario Molina se erige, después de su muerte, como una gran figura. Yo diría que es, además de ser un emblema de la ciencia universal y desde luego de la ciencia mexicana... ¿No sería de la ciencia neoliberal? Por supuesto que de la ciencia... ¿Cuál es la ciencia neoliberal? Elena Álvarez Buya, la directora del Conacyt, habló de que México debía rechazar la ciencia neoliberal. Prohibió la biotecnología, es una cosa verdaderamente alucinante lo que está ocurriendo. Pero volviendo a Mario Molina, yo sí creo que Mario Molina, además de ser emblema de la ciencia, es tal vez el ambientalista científico y político, porque también era un político de la ciencia. Se involucraba porque, más que en la política, se involucraba en la sociedad. Él quería dejar un mejor legado a la sociedad. Claro, y al final él se usa hacer política. Entonces, yo creo que es el ambientalista de mayor estatura moral e intelectual del México moderno, sin ninguna duda. Y creo que Mario Molina hay que homenajearlo, en realidad, promoviendo sus ideas. Digamos, impidiendo esta deriva retardataria en términos científicos y energéticos y ambientales y climáticos del gobierno, utilizando a Mario Molina como emblema de la razón y de la técnica y del sentido común y de la ciencia. Hay gente, y yo me encuentro entre ellos, que además ven en Mario Molina un homenaje, uno, a la ciencia de excelencia o a la educación de excelencia, que la universidad lo ha sido hasta este momento en las facultades de ciencias y de química, pero también a estos apoyos a la investigación científica y a la educación, incluso en otros países que ahora se rechazan. Sus becas, por ejemplo, que surgieron originalmente de estos apoyos que daba el gobierno mexicano a los estudiantes para ir al extranjero. Sí, sí, claro. La idea de crear el CONACYT y crear todos los fideicomisos de ciencia, yo creo que fue una construcción institucional visionaria, de vanguardia, que se dio en México. Qué curioso. El día en que estaba muriendo el doctor Mario Molina, el Congreso de la Unión estaba eliminando los fideicomisos, incluso los de ciencias. Exactamente. Es algo que debe de llenarnos a todos de vergüenza, de temor, de inquietud, Sergio. Y creo que en la destrucción de la ciencia, con la destrucción de los fideicomisos, como yo lo comentaba, con la regresión en términos de políticas públicas, energéticas, ambientales y climáticas, pues el país está realmente, yo diría, pisoteando la memoria de Mario Molina. Y creo que eso es algo que los mexicanos no debemos de permitir, Sergio. Y sin embargo, tanto el presidente como el doctor Hugo López-Gatell rindieron homenaje a este... Y otros funcionarios también. Otros también, sí. Es increíble, ¿no? ¿Hacia dónde deberíamos estar yendo en el futuro, en materia ambiental y en materia energética? Pues mira, por supuesto yo creo que en una situación ideal, que no se va a presentar desde luego en el corto y mediano plazo de nuestro país, es recuperar la reforma energética, Sergio. Recuperar todos los instrumentos que tenía la reforma energética en materia de transición a energías limpias y renovables. Renudar, abrir otra vez, establecer bases para la inversión privada. ¿Son malos los aerogeneradores? ¿Son realmente malos? ¿Afean el paisaje? ¿Se roban el aire de los indígenas? ¿Realmente lo hacen? Esto que estás diciendo es nuestra, digamos, palmaria de la irracionalidad que priva en la gestión de las cosas públicas en México. Entonces te decía, hay que volver a la reforma energética, volver a las subastas de energía limpia, volver a los certificados de energía limpia, volver a manejar la red eléctrica nacional para promover y fomentar la inversión privada y el aporte de las plantas solares y eólicas al sistema nacional interconectado, recuperar la reforma energética. Y creo que esto no va a pasar. Y también es reconstruir el sistema Semarnat, reconstruir a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, reconstruir a la Profepa, reconstruir a la Comisión Nacional del Agua, reconstruir a la Conavio. Pero eso es obvio que no va a pasar. ¿Han sido destruidas? Han sido destruidas, inutilizadas, han sido inhabilitadas para poder actuar. Mario, Sergio, en México hoy en día la aplicación de la ley quedó suspendida en materia ambiental. Ya la Profepa no tiene capacidad de hacer inspección y vigilancia. Las áreas naturales protegidas, nuestras reservas de la Biósera, parques nacionales, están prácticamente abandonados porque le recortaron en más de 30% el presupuesto a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Entonces, Semarnat, la subsecretaria más importante, Sergio, la más importante, la de gestión ambiental que tiene entre sus responsabilidades la calidad del aire, los residuos, la evaluación de impacto ambiental, el cambio de uso de suelo forestal, el manejo de vida silvestre, la desaparecieron. O sea, quedó inutilizado todo el sistema Semarnat para poder proteger el capital natural del país. Entonces, es realmente una especie de compulsión, Sergio, del gobierno, de ir en contra de lo ambiental. Yo no sé si es ignorancia, si es algún tipo de rencor profundo, psicoanalítico. Bueno, lo que sí sabemos es que todos los recursos que se están liberando, destruyendo a las instituciones, se dedican a financiar todo el sistema de subsidios clientelares del gobierno para comprar las voluntades y para comprar los votos de la gente y para proyectos absurdos que no tienen ninguna lógica financiera, ni técnica, ni ambiental, como es el caso de la refinería de Dos Bocas, que el propio Fondo Monetario Internacional dice que hay que pararlo, o el Tren Maya o el aeropuerto en Santa Lucía. O sea, se está destruyendo al Estado, Sergio, para financiar los caprichos del régimen en materia de subsidios y en materia de proyectos, digamos, también caprichosos, que son producto de la ocurrencia. Entonces, no se trata de austeridad. El término de austeridad es una coartada, Sergio. En realidad se está destruyendo al Estado y destruyendo bienes públicos para establecer una relación personal directa entre el presidente de la República y la ciudadanía, para crear esa red de dependencias que están, digamos, pervirtiendo lo público y desde luego sentando las bases para, pues, probablemente, porque si no, no tiene sentido una perpetuación en el poder. Gabriel Cuadri, como siempre, es un placer escucharte. Al contrario, Sergio, es un gusto estar contigo. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.